Conflicto de competencia frente al control administrativo y judicial de sociedades prestadoras de servicio de transporte. La superintendencia de sociedades en recinto de Oquina se pronunció en esta ocasión frente a las sociedades que se encuentran sujetas a la supervisión de la superintendencia de puertos y transporte y frente a estas indicó que si bien es cierto supertransporte ejerce de manera integral las funciones de naturaleza administrativa, también lo es que las supersociedades le corresponde ejercer las facultades de índole judicial conferidas por el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, no es posible que esta superintendencia adelante una investigación administrativa en tanto no es ese el organismo competente para ese efecto. Y conozca en detalles esta información de actualidad ingresando ahora mismo a www.forum.com.co visitándonos en Forum Análisis. Descargue nuestra aplicación fácilmente en sus equipos móviles y consulte a nuestra completa biblioteca de normas en www.buscanormas.com. Forum, el valor del conocimiento. En buscanormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en derecho público, comercial, laboral, contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar Enter. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.